hola amigos de youtube aquí dante 273 buscadme como juegos almenteros con esta serie que dije que iba a subir en de jala y opposite force también está aquí cazalla game aunque no se sabe el juego hola esta primera partida la voy a hacer difícil bueno si la voy a hacer en difícil el juego es corto pero está muy bien esta de primero va a ser muy corto lo vamos a hacer hasta conseguir la navaja o hasta conseguir la navaja vale empezamos en un avión aquí tenemos un compañero otro eso yo creo que es una especie de pirómano que abre la puerta y todo eso que está fumando está fumando no fume no fume que es malo y este creo que es el jefe adiós aunque no sé por qué lleva esas gafas y con esas gafas no se ve a pena estos ojos lo suelen con algo muy intenso muy intenso pues o sea que me puedo dar 360 grados y que si sujeto adrián sefer varón de 22 años entrenamiento soy un marine fuerzas especiales vale está fuerte destino actual unidad de combate base militar clasificada ahí no se aparece en el hotline yo creo que sí 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 ese yo no un sitio secreto una fase secreta de aquí de la centers que nos encontramos current el de god y verdad eso que es lo que es lo que es lo que yo lo que está encima un pájaro digo yo si digo yo y eso no me mate por favor no me mate por favor no me mates hijo mío yo soy como yo soy como goku yo revivo ese bicho que apareció antes yo creo que era el de rayos yo creo que al final de la navaja no vamos a hacerlo vamos a hacerlo hasta la primera vamos a hacer la llave inglesa me estoy desangrando socorro socorro me desangro me desangro socorro socorro no es que lo mata segurísimo claro muy tonto se lo han cargado yo si que es muy tonto bueno ya mismo tenemos pensado KazayaGamer y yo hace un un montón de juegos aparte tenemos pensado hacer un team para hacerlo en los juegos del hambre si por aquí creo que si si por aquí espera voy a bajar esto estamos hablando de como lo vamos a hacer estamos diciendo vamos a grabar los dos si y subir los dos joder si ah vale que me encanta si eso no sin eso yo no puedo hacer nada eso muere eso muere jajaja oye jesús mío estos son estos dichos aparecen en el hambre si los primer hijos que saben este me tiene que abrir bueno bueno va a pasar como no es el light no yo ya me hice un truco ponerlo al lado de la puerta a ese le han disparado sí 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 ya venga ya abrigado aquí si no me equivoco tenemos ya la llave inglesa si si no te digo si seguro pero a mi que ahí está si quiere si quiere la coge o no aquí está ole tachan tachan estos rayos te matan como te piden te matan te lo digo en serio no pero para José que vale que me llamo José Mientero y que el canal me llamo José Mientero y que uno pero para adelante también también lo mismo es estos son cangrejos si no me equivoco si los que salían en hotline no sí sí pero es que en la basada donde hemos cogido el traje creo que decían que eran cangrejos bueno vamos vamos a cortar aquí ese es el hermano de Gordon bueno pues vamos a cortar aquí esperad aquí al lado está la navaja no da igual la pillamos bueno tenemos prisa seguimos aquí afuera y lo dejamos adiós adiós denle like y suscríbanse chao y suscríbanse